Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo, se puede romper por un solo botazo. Hoy vas a reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que ya lo has logrado. Hoy vas a aprender con la vida Y ahora vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que ya lo pueden hacerteurava naturaleza, no te conozmala.